Hola amigos, estamos en el taller de Punches Audio, en el taller de Zacatecas, en esta ocasión vamos a mostrar el demo ya terminado, donde usamos varios componentes de la marca Eleven Audio, como son los medios de medimio de 8 pulgadas, 6 pulgadas y media, usamos los medios bajos de 10 pulgadas, en la caja de bajos usamos 4 subwoofer de 4000 watts rms, la serie hasta ahorita más grande de la marca, es un subwoofer de 15 pulgadas, cuenta con una bobina de hilo plano de 4 pulgadas black coil, trae terminales directas de tornillo, para calibre 8, viene doble bobina de 2 ohms, vamos a ver la otra bobina, viene con cono de papel prensado, suspensión bastante alta para Lex Max, que ofrece sus especificaciones, con cono cosido, cubre polvo también de papel, el FS de este subwoofer, esta en 27 hertz, para frecuencias bastante bajas, en aplicaciones como lo es Hard Trek, para demos, son muy muy buena opción, podemos ver la comparativa, el tamaño con el subwoofer más pequeño de la familia, que es de 6 y media, ahorita tenemos en puerta un proyecto, donde estaremos trabajando con 4 subwoofers, de este modelo, una caja pasabandas, para que vean el desempeño de este tipo de bajos, dos baterías de litio, en la parte de atrás, tenemos un amplificador de ACK, para alimentar los bajos, amplificadores, tenemos tres amplificadores para medios y un crossover, aquí hicimos un, una caja, para el exterior, con el material que ya teníamos, este, en la instalación anterior, decidimos aprovechar un poco los componentes que ya se tenían, que ya se tenían, camioneta, fácilmente, este, en categorías musicales, hace 154, 155 decibeles, este, ya haciendo pruebas, y moviéndolo un poquito, pues si alcanzamos, este, fácil un decibel, decibel y medio más, que ya sería cuestión de empezar en las temporadas de competencia, que ya la podemos, este, podamos, este, llevar a varios eventos, para sacar mejores resultados, en lo que es cuestión de número, Ahorita está enfocado, todo, la calibración, este, para uso diario, musical, este, por lo, por lo pronto, este, no tendremos competencias, muy cercanas, para mostrar los números reales, pero ese es un, número promedio, los 54, 50, 154, 155 decibeles, Ahorita, procederemos a aprenderlo un poco, para que, vean lo, lo que hace, esta, esta camioneta, puede hacer, hard trick sin problema, este, Ahorita, este, la frecuencia, la frecuencia, la frecuencia, la que está, entonada, su frecuencia, a pico, es a 30 Hz, aquí los 155 los hace, a, a esa frecuencia, Ya estaremos subiendo Más videos De De resultados De eventos Demos, Heart Tricks ¿Qué tal les parece? Seguimos a la orden Aquí en Zacatecas, saludos a su amigo Cae Punches Cualquier duda que tengan Sobre la marca, sobre el demo Ya saben donde contactarnos Nuestro Facebook Edgar Cabe Punches González Nuestra página Punches Audio Cualquier duda que tengan Estamos a la orden Saludos Subtitulado por Jnkoil ¿Qué tal les parece?